Max sin combate a su más grande enemigo, Elementor. Max prepara su campamento cuando recibe información. Elementor está creando terremotos en todo el planeta. ¡Oh no! ¡La tierra se abre! Max usa su tirolesa para salvarse. Max tiene que llegar al fondo de esto y enfrenta al terrible Elementor. Usando sus ganchos de rapel, Max crea una avalancha que acaba con él. El Barrel Pack tiene todo lo que necesitas para vivir una aventura con Max. El Barrel Pack campamento en la jungla se transforma y viene con todo lo que ves. ¡Es de Mattel!